Hemos visto un grupo de gente aquí a Vallada, somos un grupo de veintipocos, pero vaya, hemos venido unos yen con algunos amigos a experimentar unos días que la fraternidad entre culturas y religiones es posible. Bueno, pues la idea que teníamos de estar aquí estos días era compartir con todas las personas que aquí viven nuestras experiencias y poder vivir realmente que es la fraternidad universal, con personas de diferentes países, diferentes religiones y diferentes realidades. Y tratando de dar respuesta un poco también al reto de los Pathways que se inició en el GenFest de Manila. Y aquí estamos. Cada domingo alguna persona viene aquí a disfrutar con nosotros, a hacer fiesta con nosotros, para que nosotros no somos solos, para disfrutar con nosotros, para que puedan vivir la vida. Y nosotros aquí tenemos siete países que vivimos aquí. Es eso. Trabajamos de nueve a la uno. Nosotros aquí tenemos una gran construcción. La granja significa para mí mucho, porque la ayuda que ha dado a mí ahora, esa ayuda aquí es muy importante, porque si no, yo vivía aquí para que pueda seguir mi futuro. Y bueno, pues luego lo que nos hemos encontrado ha sido muy diferente, ¿no? Esperábamos poder trabajar, hacer una serie de ayudas aquí a algunas cosas, pero el tiempo pues no nos lo ha permitido. Bueno, la verdad es que como que todo ha ido cambiando y como que todo se va improvisando día a día, pero yo creo que eso es lo divertido, ¿no? Que tenemos tiempo como para conocerles a ellos, ¿no? Y compartir con ellos, pues bueno, cada comida, cada lluvia que hay, que ahora se nos acaba de caer medio tejado, pues no sé, incluso con eso, pues compartir con ellos ese momento. Entonces, bueno, pues es un momento de golpe, ¿no? De golpe intercultural y de golpe de realidades que choca, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está significando efectivamente, como ha dicho Jordi, que es posible amar al prójimo, que es posible el amor cotidiano, que es posible el amor a nivel universal, que es posible crear un mundo unido y que solo es cuestión de que cada uno decida hacerlo. ¡Gracias!